está en la clase de análisis para Mendieta alguna pregunta que quieran hacer o empezamos nomás vamos a empezar entonces bueno ahora empezamos ya lo que sería la segunda parte de análisis que corresponde a la cartilla número 2 aquí empieza la cartilla número 2 ¿están viendo la pantalla? ¿por audio alguno que diga sí o no? ¿se ve? ¿se ve? muy bien bueno esto es lo que sería ya la segunda parte de análisis en esta cartilla o esta parte comprende 7 prácticos el primero habían sido 6 este va a ser 7 y la tercera parte también son 7 o sea cuando lleguemos al práctico número 7 viene el parcial bueno ahora lo que vamos a ver va a ser el tema derivadas o sea todo lo que vemos de aquí en los próximos 7 prácticos es derivar ¿sí? hasta en el último van a estar derivando cosas ¿sí? o sea cualquier ejercicio del parcial que apenas le den lo primero tiene que hacer es derivar ¿sí? porque eso es lo que estamos viendo ahora ¿sí? bueno ¿cómo empezó esto? vamos a ver primero si ustedes ven diferentes libros ¿sí? en todos ningún libro empieza igual ¿sí? cualquier libro de análisis que ustedes tomen si se fijan desde el principio del capítulo 1 puede ser que todo empiecen con números ¿sí? pero después ya cuando tienen que hablar sobre estos temas ya algunos ven derivada y hay nomás integrales ¿sí? no hay una uniformidad para para empezar en los libros ¿sí? y eso se debe en gran parte a esto en la antigüedad habían cuatro problemas que querían resolver la gente y los problemas eran el problema era la recta tangente o sea ¿cuál es la pendiente una recta tangente? el problema de la velocidad y la aceleración o sea poder conocer en forma instantánea cuál era el valor de la velocidad y la aceleración en un momento dado en un instante dado luego luego el problema del mínimo y del máximo o sea determinar para un determinado caso para qué valores con los cuales uno estaba trabajando obtendría un mínimo o un máximo o sea el mayor valor por ejemplo en el caso de los negocios uno que querría buscar cuál va a ser la máxima ganancia que obtendría ¿sí? y también cuál va a ser la mínima pérdida que puedo tener o lo mínimo que puedo gastar para un negocio por ejemplo ¿bien? o el mínimo que llevaría a tener que gastar para poder ganar en un negocio ¿bien? y finalmente el problema del área ¿bien? los tres primeros del primero al tercero lo vamos a resolver ahora en esta en estos aprendiendo lo que es la parte derivada ¿bien? y luego el último que es el problema del área lo vamos a poder resolver recién cuando veamos integrales ¿bien? bueno entonces vamos a empezar con el primero que es el problema de la recta tangente como ustedes pueden ver allí en verde hay una determinada curva una determinada función ¿bien? y lo que se quiere determinar es cuál es la pendiente de la recta tangente que es la que está en rojo ¿bien? es tangente en el punto A recta tangente porque corta en un solo punto apenas lo toca la curva y continúa ¿bien? bueno entonces ¿qué es lo que se hizo? ustedes pueden ver allí que pasando por los puntos A y B hay una recta secante ¿bien? una recta secante una recta que corta a la curva en dos puntos ¿bien? bueno ahora ¿y qué es lo que tengo que buscar entonces? tratar de que la recta que esté en negro la secante se acerque o se superponga con la recta roja ¿bien? eso es lo que uno busca hacer ¿bien? entonces pero para ello vamos a definir primero algunas cosas previas tendremos incremento de la variable independiente cuando ustedes vean este simbolito ¿bien? eso significa delta de X variación de X ¿bien? de igual manera que tienen variación de Y y si tendría algo así sería variación en T ¿bien? o sea ese delta esa letra griega que parece una A ¿bien? una A mayúscula ¿bien? significa delta ¿bien? y con la variable que acompaña me estaría diciendo la variación de que variable está ocurriendo allí en el primero teníamos delta de X ¿bien? y ahora delta de X o variación de X ¿bien? ¿cómo lo encuentro? haciendo la resta entre un valor final y un valor inicial de X ¿bien? de igual manera el delta de Y es la variación entre un valor final y un valor inicial de Y bueno ahora ¿cuáles van a ser los valores iniciales y finales? entonces voy a si ustedes se fijan en el gráfico parto de un valor X ¿bien? y si me desplazo eso sería para el valor para A ahora para llegar al valor B tendría que desplazarme un delta de X ¿bien? quiere decir que mi valor final sería X sub cero más delta de X ¿bien? bueno ahora quiere decir que X final sería X sub cero más delta de X ¿bien? bueno ¿está claro hasta allí simplemente? sí ¿está bien? no no ese delta de X también lo puedo llamar H ¿bien? entonces ustedes fíjense en esta formulita aquí que está escrito que voy a recuadrar ahora ¿bien? X final ¿a qué va a ser igual? al X inicial más el H quiere decir que esto que tienen aquí es mi X final menos el X inicial que lo llamo X sub cero ¿bien? bueno los X sub cero se cancelarían y llegaría que delta de X también lo puedo denominar H ¿bien? ahora fíjense en el punto está aquí ese es mi punto A para poner el valor ese el otro punto que es el B puede ser para un lado o para el otro lado de ese punto ¿bien? quiere decir que el H puede ser tanto positivo como negativo ¿bien? por eso es que aquí pongo con H mayor que cero o menor que cero en este gráfico que ustedes tienen allí el H ¿cómo será? mayor mayor a cero ¿bien? porque está para la mano derecha es mayor ¿bien? ahora si si el punto B estaría a la mano izquierda el H sería negativo ¿bien? entonces el H puede ser tanto positivo como negativo ¿está claro? ahora esa es la variación en X pero ustedes fíjense me mostré al lado del punto A y estamos considerando el punto B en el eje la X hay una variación delta de X y en el eje la Y hay una variación delta de Y que es este segmento ¿bien? bueno ahora ese segmento ¿cómo lo calculo? si ustedes lo proyectan sobre el eje de la Y sería este ¿bien? entonces ¿cómo obtengo ese valor? restando el mayor en este caso F de X sub cero más H menos F de X sub cero ¿bien? F de X sub cero más H menos F de X sub cero ¿bien? ¿está claro hasta allí? ¿ven cómo obtener la variación de uno y la variación del otro? no, profe voy a volver a repetir a ver la variación de X es la resta de dos valores de X un valor inicial y un valor final ¿no? ahí voy a voy a voy a utilizar aquí tengo vacío tengo un punto A aquí y un punto B acá ¿bien? bueno este punto tienes coordenadas X cero F de X sub cero ¿y este punto qué coordenadas tendrá? fíjense hay una variación tanto en X como en Y ¿ven? las dos cosas han cambiado ¿bien? bueno ahora para llegar a este valor de X para este valor de X ¿bien? ¿qué tengo que considerar? un X cero sumarle algo el H ¿bien? o H o delta de X como ustedes quieran llamarlo cualquiera de las dos cosas ¿bien? quiere decir que las coordenadas en X de este punto del punto B sería como en X X cero más delta de X ¿están de acuerdo? en X ¿está claro eso? sí ahora las coordenadas del valor Y ¿cuáles serían? en el punto A es F de X sub cero esa es la coordenada que correspondería para la Y ahora en el punto B ¿cuáles van a ser las coordenadas de Y? el punto la parte del X la primera componente sería X cero más delta de X la segunda componente ¿cuál sería? F de X sub cero más delta de X ¿ven? porque estoy evaluando en ese punto la función bueno entonces ya tendría las coordenadas del punto ¿sí? bueno ¿está claro las coordenadas del punto? ¿está claro o alguna pregunta? a mí no me quedó bien y claro en el otro punto en el segundo vamos a ver ¿está entiendo lo de la Y? sí ese es exacto bueno si yo tengo el punto 1 aquí para digamos esto es X igual a 1 y esto es X igual a 2 ¿cómo hago para calcular este puntito? ay Dios ¿cómo hago para calcular ese valor para 1? su recta X y 2 menos la delta de X no, no, no calcular el valor de la función de la función creo no, no sé a ver, a ver veo me veo ¿ahí está? supongamos que esta sea la curva Y igual a X cuadrado ¿sí? y aquí tengo 1 y aquí tengo 2 ¿eh? ¿cómo calcular? a ver el que tiene el micrófono abierto por favor apáguelo que se escucha todo el fondo para X igual a 1 ¿cómo hago para calcular el valor de Y? proyecta en el eje de la Y ¿pero qué número me daría? 1 1 bueno reemplazo me da 1 para el valor 2 ¿cómo para calcular el valor de Y? 2 al cuadrado bueno o sea ¿cuánto va a dar? 4 4 yo les pregunto ¿cuál fue mi delta de X o sea mi variación de X 1 1 1 ¿cómo lo tengo ese 1? 1 menos no 2 menos 1 2 menos 1 muy bien delta de X entonces va a ser igual a 2 menos 1 y va a dar 1 ¿ok? bueno ahora para encontrar el valor delta de Y ¿qué es esto? ¿o cuánto me daría? 4 menos 1 4 menos 1 estoy restando los valores de Y 4 menos 1 y va a dar 3 en ese caso ¿ya? sería la posición final menos la posición inicial ¿no? exactamente ¿sí? entonces eso mismo es lo que hice aquí fíjense primero resté el valor de X de este punto con el valor de X de este otro eso me da mi delta de X ¿ok? ahora para encontrar el delta de Y ¿qué es lo que hice? resté los valores de Y correspondiente a este punto menos el valor de Y correspondiente a este punto bueno que sería el equivalente a este ¿eh? entonces véanlo fíjense ¿cuál es el valor de Y correspondiente para este punto que está aquí arriba para el punto B? el valor de Y ¿cuánto va a ser? 1, 2 2 ¿Y final? el Y final ahora ¿cómo es la coordenada de ese Y final? en esto fíjense F F de X sub 0 más delta de X ¿sí o no? sí profe bien es el de arriba y el de abajo ¿cuál va a ser las coordenadas de el valor correspondiente ahí para ese punto para el A f de X sub 0 f de X sub 0 ¿ven? y si resto estos dos valores que obtengo el delta de Y ¿está? la resta ¿cómo la hago? el superior menos el inferior o sea f de X sub 0 más delta de X menos f de X sub 0 ¿ven? eso es lo que hice allí ¿lo ven ahora? ¿está claro? sí profe eso es lo que hice aquí ¿ven? bueno entonces de esa manera encuentro el delta de X y el delta de Y bueno ahora variación de Y para una variación de X ¿ven? bueno entonces ¿qué es lo que puedo hacer aquí? ustedes fíjense aquí quedó formado un triángulo rectángulo ¿ven? el que tengo aquí ¿ven? un triángulo rectángulo ¿ven? la pendiente ¿cómo la ¿cómo hago la pendiente de este ángulo? haciendo ¿qué operas? digamos ¿qué función trigonométrica me lleva a eso? la tangente la tangente ¿ven? y la tangente como es cateto opuesto sobre cateto adyacente en este gráfico que ustedes tienen aquí en este triángulo que quedó formado el cateto opuesto ¿cuál sería? delta de X el delta de Y de Y delta de Y ¿y cuál sería el cateto adyacente? delta de X ¿la variación de X? delta de X delta de X ¿ven? entonces ¿qué es lo que vamos a tener aquí? al hacer el cociente delta de Y sobre delta de X voy a hallar la pendiente ¿ven? bueno a ese cociente no todavía olvidemos la pendiente dejemos un cachito es la pendiente pero dejémoslo de lado un cachito ¿ven? lo llamamos cociente incremental ¿ven? porque es un cociente una división de incrementos por eso es que lo llamamos cociente incremental ¿ven? bueno entonces el cociente incremental ¿cómo está formado? por la variación de Y sobre la variación de X ¿ven? bueno esto ustedes dicen bueno cuando hago delta de Y sobre delta de X encuentro la pendiente ¿ven? pero vean fíjense en el gráfico que ustedes tienen aquí la pendiente ¿de qué estarían hallando allí? ¿de la pendiente de esta recta o la pendiente de la recta que está en rojo? ¿de cuál de las dos rectas estarían hallando la pendiente ustedes allí con esta de la secante ¿de la secante? la secante ¿ven? la rojo no la rojo todavía no porque fíjense la rojo pasa por arriba ¿ven? estarían hallando la pendiente de la secante ¿y ustedes cuál quieren hallar la pendiente de cuál? de la tangente ¿de la tangente? ¿la que esté en qué color? rojo rojo la que esté en rojo ¿ven? bueno entonces lo que hice hasta el momento me sirve pero hasta ahí no más ¿ven? bueno ahora fíjense en que lo que representa delta de Y sobre delta de X representa un promedio promedio de la variación de Y con respecto a la X cuando X varía en un delta de X ¿ok? representa un promedio ¿ok? no es la la variación exacta exacta sino un promedio nada más ¿ok? bueno ahora entonces entonces ustedes lo que quieren es obtener la pendiente de la roja pero hasta el momento tienen de la gris ¿ok? entonces ¿qué podré hacer para que la roja la gris se superponga con la roja ¿qué puedo hacer? fíjense si este puntito el B aquí está el punto B lo empiezo a desplazar por la curva acercándolo al punto A ¿qué va a pasar con la pendiente de la gris con respecto a la pendiente de la roja? bueno ser igual van a ser iguales van de a poquito de a poquito van a ir tratando de ser iguales ¿ok? bueno ahora fíjense yo aquí dibujé unos puntitos si ustedes proyectan los puntos esos sobre el eje de las X ¿qué pasa con el delta de X? se va haciendo más chico se va haciendo más chico y bueno ¿y qué qué cosa que ya hayamos visto podemos aplicar aquí para llegar a que ese valor se haga bien chiquito el límite el límite límite cuando ocurra ¿qué cosa? cuando X tiende a cero ¿qué cosa? cuando el delta de X tiende a cero el delta de X tiende a cero o sea tengo que tratar de que el límite de delta de X tiende a cero entonces cuando eso ocurra la recta que está en gris se va a superponer con la recta que está en rojo y en ese momento voy a encontrar la pendiente la roja que es lo que yo quería ya ¿entienden? entonces lo que vamos a hacer va a ser que si H tiende a cero delta de X también tiende a cero entonces el punto X cero más H que es el segundo punto va a tender a acercarse al valor X cero ¿bien? entonces los valores de F de X cero más H va a tender a acercarse al valor de F de X cero fíjense en los sucesivos puntos ¿bien? fíjense en los dos gráficos ¿bien? el punto B se acercó en X y también se acercó en Y ¿bien? los dos lados ¿bien? entonces eso me está indicando cómo varía ahí con respecto a X en ese punto X cero ¿bien? fíjense en cómo la recta que está en gris se va acercando para superponerse con la roja ¿bien? bueno ustedes pueden ver allí están los dos últimos gráficos en el último ya prácticamente están superpuestos ¿bien? pero ¿qué es lo que pasa allí? voy a tener que la pendiente estaría dada por el límite cuando H o delta de X cualquiera de los dos son lo mismo ¿sí? son lo mismo ¿sí? entonces delta de X o H tienden a cero del cociente incremental entonces esta expresión me va a servir a mí o esta otra como ustedes quieran cualquiera de las dos me sirven para encontrar la pendiente de esa recta tangente a la curva en el punto X sub cero ¿está claro? ¿lo ven? ¿qué es lo que ocurre físicamente? ¿está claro? ¿y qué resultado me dará esto? ¿cuál será el resultado de esta operación? ¿será una expresión o un número? ¿qué opinan? ¿un número? ¿una expresión? depende a ver a ver ¿qué están queriendo hallar? la pendiente la pendiente a ver ahora póngame un ejemplo de pendientes de rectas ¿cómo sería por ejemplo a ver dígame tal recta tiene tal pendiente ¿cómo sería? número números número ¿eh? porque ustedes van a decir las rectas 5X más 3 pendiente ¿cuánto? 5 no 3 5X más 3 5 5 ¿sí? si la pendiente es menos 8X más 1 menos 8 menos 8 ¿ven? entonces ¿a qué van a obtener como resultado aquí? un número un número ¿sí? quiere decir cuando encontró un número y ese número le va a decir cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto ¿está? en el caso que sea lineal se va a obtener la pendiente así de directo ¿no? un número ¿no? en el caso que sea lineal va a encontrar directamente la pendiente de la de esa recta de esa función lineal que usted está trabajando ¿eh? y en el caso de ser una curva ya vamos a ver qué es lo que ocurre ¿eh? bueno ¿está claro hasta allí? sí sí profe bueno entonces la primera definición la derivada de la función f en el punto x sub cero en un punto ¿ven? que pertenece al dominio de la función se la define como f prima de x sub cero es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x sub cero más h menos de f de x sub cero sobre h esta sería el delta de y ¿ven? porque es la función evaluada en dos puntos dividido ese h bueno y a ver ¿está claro hasta ahí? esa es la definición entonces de derivada en un punto ¿ven? ahora yo les pregunto cuando ustedes describan esta expresión ¿les quedará una indeterminación o no? no un valor esta expresión ¿no? esta expresión nada de límite todavía sino esa expresión ¿sí que no? sí el h tiende a cero entonces en la primera expresión les quedaría f de x sub cero más cero y f de x sub cero más cero es f de x sub cero entonces f de x sub cero menos f de x sub cero ¿cuánto me daría supuestamente? cero cero el h tiende a cero entonces les queda una indeterminación de la forma cero sobre cero ¿bien? entonces eso les da la pauta a ustedes para ver de que efectivamente cuando cuando les pidamos mediante definición encontrar la derivada de una función deben fijarse que les queda una indeterminación de la forma cero sobre cero ¿bien? bueno esa es la primera acuérdense de eso primero ¿bien? bueno ahora la forma de notación de la derivada que es esta la podemos escribir de otra manera ¿bien? f prima de x sub cero y prima de x sub cero esta forma que diríamos la derivada de y con respecto de x en x igual a x sub cero es tal ¿bien? esta también la derivada de la función con respecto de x en el punto x sub cero o esta una d grande marcando el punto y la derivada de la función ¿bien? todas esas formas son son distintas maneras de nombrar a la derivada ¿bien? no hay una en particular la que uno más utiliza tal vez sea esta ¿bien? pero ustedes van a ver en la en la práctica van a tener todas esas formas un ejercicio de cada una para darse cuenta que es simplemente que en todos los casos nos están pidiendo la derivada ¿quién? yo pirulado y ojo y ojo y ojo y ojo ¿está claro? ¿alguna pregunta? hay un micro abierto profeo exactamente yo si me callo es por algo ¿sí? y es para que se den cuenta que tienen que apagar los micrófonos aquellos que están digamos que no están prestando atención completamente a la clase bueno nota 1 y 2 fíjense la nota 1 la primera el límite siempre es indeterminado ¿bien? o sea nos tiene tiene que quedar una forma 0 sobre 0 siempre siempre ¿bien? si cuando ustedes plantean para encontrar la derivada no les queda una determinación algo está mal tienen que revisar si el límite existe y es finito entonces la función es derivable en ese punto ¿bien? piensen que es lo que le estaría diciendo eso nosotros ¿por qué hemos empezado? buscando encontrar qué cosa de la en la curva ¿qué es lo que buscábamos? la pendiente pendiente la pendiente y la pendiente ustedes saben que tiene que darme un número quiere decir que el resultado de esto tiene que ser un número ¿bien? y que me va a representar la pendiente ¿bien? y cuando voy a obtener un número cuando este límite exista y sea finito ¿bien? entonces al existir el límite de ser un número finito entonces vamos a decir que que existe la pendiente ¿bien? y al revés vamos a decir que es derivable allí ¿bien? ahora nosotros la derivada la vamos a utilizar para varias cosas no solamente la pendiente ¿bien? entonces genéricamente vamos a decir directamente que la función es derivable en ese punto ¿bien? para hacer el eje sea el caso que estemos trabajando que la función es derivable en ese punto ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿nada hasta ahí? no bueno seguimos ahora si el límite finito no existe entonces la función no es derivable en ese punto obvio ¿bien? si no nos da un número finito entonces nos va a dar infinito o no va a existir el límite directamente entonces vamos a decir que no es derivable en ese punto ¿bien? o sea que este límite ¿cuánto nos tendría que dar para decir que no existe? infinito infinito ¿bien? ¿qué otra posibilidad hay para que un límite no exista? aparte de infinito ¿qué otro caso más saben? si aplicamos límite por la derecha o por la izquierda sean distintos exactamente ¿bien? o sea esos dos casos tendría que ver ¿sí? el caso de ver si me da infinito entonces voy a decir no existe no es derivable allí o si me da un límite por la derecha y otro distinto por la izquierda que se puede dar ¿sí? voy a decir que no es derivable en ese punto ¿bien? bueno ahora a ver si si se van imaginando para que me dé límites distintos para un lado y para el otro lado ¿qué puede ocurrir en la función? ¿o cómo tendrán que ser una misma función o tendrán que ser dos funciones distintas tal vez? dos funciones distintas lo más probable es dos funciones distintas ¿sí? tal vez si uno tiene de un lado uno y de otro lado otra al hacer todos estos pasos para llegar a la derivada me dé dos valores distintos entonces no va a existir ¿sí? bueno ya vamos a ver en detalle eso ¿sí? pero es para que ustedes vayan pensando en qué caso puede dar que no existe el límite ¿sí? bueno bueno otra forma de escribir la derivada pues es decir si x está formado por x sub cero más h ¿sí? si h tiende a cero fíjense si h tiende a cero x va a tender a x cero entonces esta sería otra forma de denotar la derivada límite cuando x tiende a x cero de f de x menos f de x cero sobre x menos x sub cero fíjense cuando x tiende a la x sub cero ¿sigue la indeterminación cero sobre cero? sí porque arriba le quedaría f de x sub cero menos f de x sub cero cero y abajo x sub cero menos x sub cero 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 sobre cero o sea esta es una manera de escribir la derivada y la que ustedes vieron en las diapositivas anteriores también pueden utilizar cualquiera de las dos cualquiera de las dos estas expresiones que están allí es la definición de derivada y vamos a utilizarla cuando nos pidan encuentre la derivada de tal función aplicando su definición ¿está? ahí vamos a hacer todos estos casos ¿sí? pero si no vamos a aplicar reglas que ya vamos a ver más adelante bueno fíjense por ejemplo aquí tengo el primer ejemplo esto lo sé para tenemos la función x cuadrado y me pide calcular f prima en uno calcular f prima en uno o sea en otras palabras ¿qué me está diciendo? calcule la pendiente de la recta tangente cuando la x vale uno ¿ven? en otras palabras eso es lo que me está diciendo ¿ven? bueno entonces la derivada en uno va a ser igual a qué cosa y aquí estamos aplicando la definición la primera definición que vimos ¿ven? límite cuando h tiende a cero de f de x sub cero más h el x sub cero es el uno el valor inicial que yo estoy tomando f de x sub cero más h menos f de x sub cero ¿no? que sería uno entonces ¿qué me está diciendo con esto? f de uno me está diciendo reemplace el valor uno en la función ¿ven? y en esto ¿qué me está diciendo? f de uno más h reemplace ese valor en la función ahí veamos para que no les quede para que les quede bien en claro aquí yo tengo la función y igual a x cuadrado y yo les pido calculen f de dos ¿cuánto daría eso? cuatro 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 ¿eh? si yo les pido calculen f de menos tres nueve 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 f de z z z al cuadrado z al cuadrado f de z más uno z al cuadrado más uno no z al cuadrado más dos z más uno a ver más fácil más fácil z más uno al cuadrado ajá z más uno y eso al cuadrado f de x más h x x más h x más h al cuadrado x más h y eso al cuadrado ¿ven? entonces aquí cuando dice f de uno más h entonces aquí es igual uno más h al cuadrado uno más h al cuadrado ¿ven? uno más h al cuadrado ¿ven? y eso es esto ¿ven? uno más h al cuadrado menos f de uno y f de uno era uno ¿no? porque es uno al cuadrado ¿eh? por eso este f de uno más h menos el ¿ven? esto entonces lo que está aquí es mi delta de i y esto sería el delta ¿eh? bueno ¿está hasta ahí? entonces ahora fíjense si yo reemplazo el h por cero ¿cómo queda este cociente? cero cero el cociente cero sobre cero ah cero sobre cero ¿eh? cuando les quedaba cero sobre cero en los límites porque estaban calculando el límite ¿qué es lo que hacían? había que eliminar la variable que hacía cero al denominador ¿y cuál es la variable que hace cero al denominador? aquí en este caso al denominador ¿cuál es? h menos h ¿cuál es? la h solita la h solita ¿sí? bueno la h solita en el denominador ya está ahora tiene que aparecer la h solita en el numerador entonces ¿qué puedo hacer allí? desarrollo ese binomio al cuadrado ¿ven? por eso aquí dice 1 más 2h más h al cuadrado es el binomio al cuadrado el 1 se simplifica con el 1 y me queda 2h más h al cuadrado ¿qué puedo hacer en el numerador? factor común factor común h cuando haga factor común h se va a simplificar esa h que saque el factor común con la h que queda en el denominador ¿eh? entonces ¿qué me queda en definitiva? límite cuando h tiende a cero de 2 más h ¿ven? ya simplifiqué las h ahora cuando h tiende a cero ¿cuánto me da ese resultado? me da 2 ¿ven? o sea ese 2 ¿qué significa? ¿cuáles son los dos significados de ese 2? los pendientes los pendientes es el primero ¿y el segundo? la derivada en 1 es 2 la derivada en 1 es 2 ¿ven? esos son los dos significados que tiene ¿está claro? ¿sí? ¿puede volver a donde quedó 1 más 2h más h cuadrado? el 1 se va con el 1 me queda 2h más h cuadrado saco factor común h y este h lo simplifico con este ¿ven? entonces me queda 2 más h nada más que lo que tengo aquí ¿está claro? ¿está claro? sí, sí luego el h tiende a 0 entonces me queda 2 ¿eh? bueno entonces ahora es importante que lo tengan bien claro a eso cuando les pedí cuáles son los dos significados de ese número 2 ¿eh? el primero que es la pendiente de la recta si vamos más claro geométricamente significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1 ¿eh? y el segundo que es la derivada de la función en el punto 1 ¿ven? esos son los dos significados del número 2 bueno ¿alguna pregunta? por mi parte ninguna ¿ninguna? bueno llegamos entonces vamos con el segundo ejemplo ahí ustedes tienen las funciones raíz cuadrada de x y me piden calcular la función es raíz cuadrada de x y me piden calcular la derivada en 4 entonces aplico la definición f' en 4 el límite cuando h tiende a 0 de la función en 4 más h menos en 4 sobre h ¿eh? bueno entonces esto que está aquí ¿de dónde salió? de la función la función ¿qué es lo que hago para obtener esa raíz cuadrada de 4 más h? emplazo 4 más h en lugar de x en la función original exactamente o sea reemplazo el valor 4 más h en el x o sea me queda raíz de x más de 4 más h menos raíz de 4 ¿ven? me están reemplazando el 4 en la función bueno al reemplazar me quedaría el límite cuando h tiende a 0 es raíz de 4 más h menos 2 sobre h al haber una raíz cuadrada ¿qué es lo que hacíamos cuando teníamos límite? ¿eh? teníamos que multiplicar y dividir en este caso por el conjugado del numerador ¿eh? entonces multiplico y divido por el conjugado ¿ven? estamos aplicando todas las cosas que vimos anteriormente ¿eh? multiplico y divido por el conjugado opero en el conjugado ¿eh? y me va a quedar entonces límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? de 4 más h menos 4 se van se simplifican los 4 ¿ok? y me queda simplemente h el h se simplifica con el h del denominador ¿eh? y entonces me queda en definitiva 1 sobre raíz de 4 más h sí Villagra ¿qué quiere preguntar? este profe ¿por qué la raíz de 4 más h se puede simplificar h con la h de arriba? no entiendo a ver a ver vamos a ver yo tenía 4 más h menos 2 y 4 más h más 2 entonces raíz con raíz y 2 con el 2 raíz con raíz es la raíz al cuadrado se simplifica el cuadro con la raíz entonces le queda 4 más h ¿sí? y luego el menos 2 con el 2 le queda un menos 4 entonces aquí viene que puede simplificar esto entonces le queda simplemente un h nada más en el numerador y en el denominador le queda el h y la raíz de 4 más h más 2 entonces esta h se simplifica con esta h entonces le va a quedar 1 sobre esto ¿sí señor? ah ya 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 bueno ahora fíjense cuando h tiende a 0 h tiende a 0 la raíz ¿cuánto le queda? 4 4 raíz de 4 y raíz de 4 es 2 2 más 2 4 entonces el denominador es 4 entonces el resultado es un cuarto ¿sí? dice un cuarto ahí arriba ¿no? ¿no? sí, por acá ¿bien? bueno entonces un cuarto ¿qué significa? la derivada de la función sería la pendiente y la derivada de la función en ese punto en ese punto ¿bien? si es la pendiente un cuarto la recta tangente es casi es casi bueno no horizontal pero un poquito levantada nada más ¿será más de 45 grados o menos de 45 grados? menos de 45 menos menos de 45 si fuera 45 grados ¿cuánto me tendría que haber dado? uno uno ¿eh? en este caso un cuarto menos de ese uno ¿ya? bueno ¿ven todas esas cositas? digamos que digamos no es que sea que tienen que saberla pero uno la va deduciendo ¿eh? de a poquito uno va sacando todas esas conclusiones ¿eh? bueno ahora tenemos el ejemplo 3 tenemos la función raíz en valor absoluto de x menos 2 ¿eh? bueno veamos a ver ¿cómo es la gráfica esa? como una b corta una b una b desplazamiento a la derecha a la derecha la gráfica sería algo así bueno son dos funciones lineales ¿están? ¿están de acuerdo? sí una a la derecha y una a la izquierda ¿cuánto va a ser la pendiente a la derecha? uno uno a la derecha me da uno y a la izquierda menos uno menos uno entonces ¿qué va a pasar aquí? ¿existirá? fíjense ¿y la pendiente ¿qué era a la vez? la derivada la derivada entonces ¿cómo van a ser las derivadas a un lado y al otro lado del punto dos? distinta distinta ¿ven? entonces ¿existirá la derivada allí? no no ¿no es? bueno vamos a ver cómo llegamos a eso entonces vemos que no existe la derivada allí porque es un punto anguloso cuando es un punto así anguloso no existe la derivada bueno entonces vamos a calcular la derivada en ese punto entonces aplicamos la fórmula límite cuando h tiende a cero de f de 2 más h menos f2 fíjense en la teina sabemos que es la función valo absoluto pero todavía no la estamos utilizando ahora aquí en este punto esta parte que hemos reemplazado en la x el 2 más h y queda menos 2 menos 0 ¿de dónde sale ese 0? reemplazar 2 en la función ajá al reemplazar el 2 en la función sería este cálculo ¿ven? al reemplazar el 2 queda 2 menos 2 0 valo absoluto es 0 0 de ahí viene este 0 ¿ven? bueno aquí dentro el valo absoluto fíjense en el 2 se cancela con el 2 con el otro 2 porque son uno positivo el otro negativo entonces queda simplemente valo absoluto de h sobre h que es lo que tenemos aquí ahora como hay un valo absoluto tengo que eliminarlo y la definición ¿qué me dice? si el h es positivo o sea el h tiende a 0 por la derecha ¿sí? elimino las barras me queda h sobre h y al quedarme h sobre h ¿cuánto me da eso? ¿0? no h sobre h 5 sobre 5 20 sobre 20 ¿cuánto le da? 1 1 ¿ven? entonces por la derecha me da 1 ahora si el h es negativo y quiero eliminar este valor absoluto ¿qué es lo que tenía que hacer? anteponer un signo negativo anteponer un signo negativo ¿sí? entonces ¿cómo me quedaría? menos h sobre h simplifico los h ¿y cuánto me queda esa parte del resultado? menos 1 menos 1 ¿ven? entonces por un lado me da 1 por el otro me da menos 1 entonces ¿qué conclusión saco? ¿existe el límite? ¿existe este límite? no existe el límite no existe el límite porque me da dos valores distintos ¿sí? entonces no existe el límite por lo tanto no es derivable en x igual a 2 ¿está claro? ¿lo ven? sí sí profe bueno disculpe profe sí o sea ¿no existiría el límite en todos los casos en donde habría valor absoluto? ¿o puede ser que haya algún caso en donde sí exista? a ver a ver a ver a ver a ver depende de donde lo esté calculando ¿eh? por ejemplo si yo les doy esta función ¿eh? pero le pido calcule la derivada en 5 ¿eh? en 5 ¿eh? entonces si ustedes se fijan el gráfico para 5 sería aquí ¿habría algún problema ahí? no no ¿eh? ¿cuánto es la derivada para un lado o la vamos ¿cuánto sería la pendiente de la recta para un lado y cuánto sería la pendiente de la recta para el otro? uno uno ¿eh? de los dos la área uno entonces no habría problema ¿eh? pero en cualquier fórmula que usted como por ejemplo si tuviera algo así la gráfica de x cuadrado menos 4 es una parábola cóncava hacia abajo ¿eh? pero al aplicar el valor absoluto le quedaría algo así ¿es derivable aquí o aquí? no no ¿por qué? porque son puntos los límites laterales son puntos son puntos angulosos los límites van a dar distinto ¿eh? entonces no sería derivable o sea en la parte cuando usted tiene malo absoluto y es justamente donde él quiebre ahí no va a ser derivable en cualquier otro punto puede ser ¿eh? pero justo en el punto donde él quiebre no perfecto profe mil gracias bueno ahora tenemos relación entre derivada y derivadas laterales ¿eh? bueno lo que acabamos de ver existe la derivada en un punto x sub cero y es igual a o sea un valor finito si solo si existe la derivada por derecha y existe la derivada por izquierda en las dos y son valor igual a ese mismo valor ¿está? entonces f es derivable en el intervalo a b si es derivable para todo x en ese intervalo desde a hasta b y la definición 2 que si ese f es derivable en a b en el intervalo cerrado si es derivable para todo x en el abierto y aparte por la derecha en a y por la izquierda en b es lo que veíamos en funciones en la clase pasada ¿eh? a ver no no todavía no mejor no iba a ser una pregunta pero mejor no todavía no todavía no todavía no bueno está claro entonces para que sea derivable en un punto tiene que ser derivable por derecha y por izquierda y ser el mismo valor ¿eh? bueno fíjense en esta función es una función seccionada lo primero que tengo que ver es que sea continuo ¿será continuo? tienen que decir primero si es continuo si no es continuo no me corto aquí no me ¿cómo? sí ¿por qué? ¿cómo sabe que es continuo? porque son dos funciones polinómicas ¿cómo? porque está definida en todos los puntos no necesariamente no 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 es necesariamente digamos voy a ver de nuevo de nuevo un polinomio siempre es continuo ¿sí? ahora aquí ustedes tienen dos polinomios ¿cómo saben que los polinomios hacen esto y no hacen esto? profe puede ser ¿cómo? son dos funciones distintas y creo que hay un salto bueno usted pide entonces para usted no es continuo porque hay un salto para el momento de los alumnos para algún otro alumno que apoye lo que dice este alumno es continuo ¿cómo sabe? porque en la primera función x es menor que 5 y en la segunda toma el valor de 5 por lo tanto sería continuo porque toma los valores 5 ¿por ese motivo no más? sí no ya se han olvidado lo que vimos en la clase pasada chicos yo quiero saber si es continuo en 5 ¿qué tengo que hacer? graficar evaluar el límite en 5 de las ambas funciones para ver si son iguales los límites laterales a ver esa es una profe 5 en las dos funciones nos va a dar el mismo resultado para ambas yo lo doy y deduzco es continua ¿por qué? tenemos las dos ecuaciones 3x 2x más 5 yo reemplazo el 5 en ambas y me va a dar que el mismo resultado es la misma ¿qué es lo que está haciendo al reemplazar el 5 en ambas? lo que dice el alumno está bien ahora pero tienen que saber por qué está haciendo lo que está haciendo lo que él está haciendo allí es calcular los límites laterales entonces calculo el límite cuando tiende a 5 por la izquierda y el límite cuando tiende a 5 por la derecha a 5 por la izquierda utilizo la función la primera y le da 15 a 5 por la derecha utilizo la segunda y también le da 15 entonces ¿qué le está diciendo con eso? que existe el límite ¿ves? existe el límite cuando x tiende a 5 de la función y vale 15 ahora ¿cuál es la otra condición que faltaba? tengo que calcular la función definida en 5 y la función definida en 5 voy a utilizar la segunda expresión y la segunda también me da 15 al darme el límite 15 y la función 15 ¿qué me está diciendo? que las funciones contienen eso es lo que tienen que decir ¿está? y leer a lo que vimos en la clase pasada por eso es que le decía tienen que aplicar lo que vimos bueno ¿está claro para todos? entonces lo que hizo el señor S estaba bien pero tenía que fundamentarse en algo y era decir que estaba aplicando límite y ahí ya con eso ya estaba ¿eh? no es solo reemplazar nomás y ver qué pasa sino estoy aplicando límite tienen que saber por qué están haciendo cada cosa bueno entonces para calcular la derivada por la derecha vamos a utilizar la función que está a la derecha ¿y cuál es la que está a la derecha? la que corresponde a valores mayores a 5 o sea 2x más 5 entonces calcula 2x más 5 estamos aplicando aquí la segunda definición esa que decía límite cuando x tiende a un x cero de f de x menos f de x sub cero sobre x menos x sub cero esa definición estamos aplicando aquí ¿bien? entonces f de x esta función menos 15 ¿de dónde salió el 15? reemplazando el valor en la función ajá ahí en ese caso en cualquiera de las dos porque no va a haber problema de ahí sale el 15 ¿eh? bueno ya voy el denominador queda x menos x sub cero entonces queda x menos 5 5 menos 15 me da menos 10 pero sigue la indeterminación entonces saco ¿cuál es la indeterminación que quiero eliminar? porque en el número tengo 2x menos 10 y en el denominador tengo x menos 5 si ustedes reemplazan por 5 les queda 0 sobre 0 ¿qué es lo que busco eliminar? ¿qué expresión es la que busco eliminar? x menos 5 menos 5 bueno entonces en el numerador puedo sacar factor común 2 y en el denominador tal como está entonces me queda esto simplifico los x menos 5 entonces me queda 2 ¿ok? bueno ahora vamos a calcular ahora por la izquierda por la izquierda utilizo la otra función porque son menores que 5 estoy por la izquierda del 5 entonces me queda 3x menos 15 nuevamente sobre x menos 5 saco factor común 3 simplifico los x menos 5 y me da allí 3 entonces ¿qué me está indicando esto? las derivadas laterales son los límites son distintos las derivadas son distintas entonces no existe la derivada ¿está claro? otra forma miren pero un día no es lo usual pero para que se den cuenta la primera o la función lineal la primera o la función lineal ¿cuál de la pendiente allí? ¿cuál de la pendiente allí? dos hay un micrófono abierto hay un micrófono abierto por favor piensen esta primera ¿cuánto vale la pendiente? tres esta segunda ¿cuánto vale la pendiente? dos dos ¿ven? distinta pendiente entonces al darme distinta pendiente en otras palabras como que está diciendo distinta derivada entonces al dar distinta derivada no va a existir la derivada allí en el punto donde quiero acelerar la nariz este cinco que está aquí ¿cómo se llama? ordenado al origen ordenado al origen bien 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 ¿está claro entonces chicos? sí profesor ¿alguna pregunta? nada sigamos sigamos bueno relación no sé hay alguien que tiene un micrófono ahí que me escucho cuando hablo por favor bueno relación entre continuidad y derivabilidad este es un teorema que siempre tomamos también ¿ven? en la segunda parte es el primer teorema ¿ven? el primer teorema que vemos y siempre lo tomamos es muy simple así que por eso que siempre siempre lo evaluamos dice si la función es derivable en x sub cero entonces f es continuo en x sub cero ¿ok? entonces derivabilidad implica derivabilidad implica continuidad ¿ok? entonces derivabilidad implica continuidad ¿ok? eso es lo que me está diciendo este teorema dice la hipótesis dice que la función es derivable ¿ok? por lo tanto podemos decir ¿qué cosa? que existe la derivada en ese punto entonces al existir la derivada quiere decir que un número finito que llamamos a lo llamamos a y la podemos escribir a la definición de derivada de esta manera esta forma es la que me conviene para este ejercicio y la tesis dice de que la función es continua en x sub cero y esto que escribe aquí ¿qué es? la relación sí pero que ¿de dónde salió eso? definición ¿de qué? se continuó ¿cuándo la vimos eso? eso salió al principio bueno a ver efectivamente la definición de continuidad si ustedes se acuerdan en continuidad veíamos dos maneras de definirla una era dando las tres condiciones y una en una sola resumida las tres y ese es el caso o sea aquí estamos utilizando la definición de continuidad basándonos en una sola fórmula que vinculaba las tres condiciones entonces lo que está queriendo decir aquí que es continua a eso queremos llegar a que sea a esa expresión ¿ya? ¿está claro? ¿está claro? entonces partimos de esto de que es derivable y vamos a llegar a esto que me estaría diciendo que la función es continua en ese punto si yo llego a esto me está diciendo que es continua que efectivamente es la tesis eso es lo que quiero llegar bueno ahora ¿cómo lo demostramos? esto es con demostración partimos que f de x igual a f de x ¿ve? una función es igual a sí misma ¿ve? sumamos y restamos f de x cero a la mano derecha ¿ve? en ese caso está primero restado y luego sumado para que no altere el resultado al término f de x menos f de x sub cero a este lo multiplicamos y dividimos por x menos x sub cero ¿ve? a ese término a este no este quedó vacío ¿ven ahí? quedó esa expresión y ahora a esa expresión le vamos a aplicar límite miembro a miembro ¿ven? a todos los términos a cada uno de los términos le vamos aplicando límite en la del en esta en esta parte tengo un producto ¿ven? entonces voy a aplicar el producto de los límites el producto de los límites que es lo que está aplicado aquí ¿ven? y a los otros dos laterales bueno quedan límite cuando x tiende a x cero esto que está aquí ¿qué sería? que es parte de la hipótesis es el valor a porque nos están diciendo que es la definición de derivada en x sub cero ya habíamos dicho que esa derivada existía y era finita y era el valor a este límite ¿cuánto me va a dar cuando x tiende a la x sub cero? cero cero ¿ven? porque quedaría x sub cero menos x sub cero cero ¿y este límite cuánto me da? ¿y por qué? el mismo valor porque sería una constante exactamente el mismo porque el límite es una constante el f de x sub cero es un número o sea una constante y el límite de una constante es la misma constante entonces este término se hace cero ¿y qué me queda entonces? que el límite de x sub cero cuando f de f de x es igual a f de x sub cero ¿ven? fíjense en esto que está aquí a eso llegué y eso era justamente lo que quería llegar ¿ven? es la hipótesis era la tesis pero era la tesis ¿ven? y eso me estaría diciendo que es continuo en ese punto ¿está? esto que les dije aquí en esta parte corresponde ¿qué es esto? ¿y cuánto da esto? ¿por qué esto? ¿eh? que les dije eso tiene que estar en escrito cuando ustedes les preguntemos yo aquí simplemente he puesto a por cero más f de x sub cero ahora ¿por qué cada una de estas cosas tiene que estar escrito? ¿está claro? si eso no lo ponen no se les considera ¿está claro para todos? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿tanto en las prácticas como en la teoría o solo en la teoría? no en la teoría porque esto es teoría esto es teoría esto es teoría ¿eh? este teorema no le van a pedir en la práctica si no se preocupen la teoría cuando rinda parcial de teoría o el final si pedimos tiene que estar así bien argumentado ¿eh? bueno ahora la contra recíproca sería si f no es continuo entonces f no es derivable ¿eh? esa sí es válida ¿eh? ahora la recíproca no es cierta la recíproca no es cierta ¿qué dice la recíproca? si f es continuo en x sub cero entonces es derivable en x sub cero eso es lo que dice ¿pero es cierta? no no es cierta ¿eh? porque por ejemplo nosotros tenemos la función de un valor absoluto piensen ustedes valor absoluto lo acabamos de hacer era esto ¿es continuo? sí sí ahora ¿es derivable? no no ¿ven? eso es lo que dice si es continuo entonces es derivable ¿no es cierto? ¿ven? ¿qué es lo cierto? que si es derivable es continuo eso sí es cierto ¿ya? ¿y esta qué pasa? 3 si x es menor a cero y 5 si x es mayor a cero ¿sí? no es continuo ¿ven? porque son dos líneas 3 sería así y 5 sería esto ¿ven? no hay un salto aquí entonces al ser continuo no es derivable allí ¿ven? entonces primero que tienen que fijarse ustedes que la función con la que le den tiene que ser continua ¿sí? si es continuo bueno veremos si es derivable ¿ven? porque puede pasar con valor absoluto que si bien es continua no es derivable ¿está claro eso? ¿está claro? yo me perdí ¿qué parte? ¿cuándo es recíproca y cuándo no? a ver el teorema dice ¿qué cosa? si la función es derivable en un punto entonces es continuo en ese punto ¿bien? la recíproca ¿cómo sería? ¿cómo sería el enuncio de la recíproca? si una función es continua entonces es derivable bueno si una función es continua entonces es derivable ¿sí? ¿y eso es verdadero o falso? falso es falso ¿sí? porque ustedes tienen la función valor absoluto ¿ven? ¿es continua? sí pero eso implica que sea derivable no implica ¿ven? entonces lo primero que tienen que ver ustedes es que sea continua y ahora ver si es derivable o no ahora si una función es derivable ya saben que va a ser siempre continua ¿ya? ¿cómo sabíamos que era derivable o no? porque en todos los puntos tiene que existir el link a ver veamos ¿cómo podría ser una manera de darme cuenta que es derivable? ¿la función valor absoluto es derivable? no no ¿por qué? porque los valores de los límites laterales son diferentes sí pero gráficamente ¿cómo se da cuenta que no es derivable? ¿qué es lo que ocurre en ese punto? ¿hay un cambio de signo monotónico o el cambio dependiente no algo más que lo han dicho hace rato fíjense en qué pasa ¿cómo es el punto ese? un punto ángulo punto ángulo entonces eso me da la pauta de que no es derivable porque la derivada va a cambiar de un lado del otro ahora a ver si yo les digo por ejemplo la función seno de x piensen en la función seno de x ¿es continua? sí ahora pero lo más importante ¿será derivable? sí no sabemos yo creo que no por la derivabilidad ¿tiene algún punto así anguloso? no, no, no tiene ah, no tiene ¿eh? toda la curva seno es algo así suave ¿eh? tiene suave siempre ¿eh? entonces esa curva es derivable esa función es derivable entonces va a ser continua ¿eh? si tienen la función por ejemplo x al cuadrado x al cuadrado piense en x al cuadrado ¿cuál es el dominio? los reales los reales o los reales ahora ¿tiene algún punto anguloso? no 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 entonces ¿será derivable esa función x cuadrado o x cubo ¿será derivable? sí entonces son derivables entonces son continuos ¿está? entonces ¿cómo se dan cuenta? básicamente por el gráfico ¿sí? piensen en el gráfico que corresponde a esa función y ahí se van a dar cuenta si hay derivable o no ¿eh? si tengo la función por ejemplo a ver un gráfico pongan de nuevo esa función será derivable esa es una sola función ahora ¿será derivable completamente en todos los puntos? no ¿dónde no es derivable? en el punto B B hasta A y B A y B A y B A ¿dónde no es? ¿cuál es el primer punto donde no es? en B en A A en A ¿por qué en A? porque hay en A que es discontinuo exacto bueno es discontinuo ¿ven? entonces en A no va a ser derivable luego ¿dónde más no es derivable? en B ¿por qué? porque es un punto anguloso ¿sí? lo mío podría ser si o sea algo así supongamos que hubiese hecho algo así ¿sí? ahí ¿sí? ¿sí? es un punto cuspidal lo vamos a ver más adelante ¿sí? pero también tampoco allí es derivable ¿sí? es continua sí pero es derivable no ¿está? ¿está claro chicos? o sea profe ¿sería derivable poner un punto anguloso? ¿cómo? o sea con eso un punto anguloso ¿qué tiene? ¿no es derivable? no es derivable ¿sí? ¿anguloso o cuspidal? ¿sí? una cosa es anguloso que es algo así y otra punto y otra cosa sería cuspidal cuando puede ser algo así por ejemplo ¿ven? que son distintas distintas cosas ¿sí? la en el caso en este caso en el anguloso anguloso que es este ¿puedo saber la pendiente de esta parte de la recta? sí sí ¿es un número finito o no? sí sí ¿de esta parte? también también ahora esos dos números que ustedes van a proponer como pendientes ¿son iguales? no no entonces no es derivable aquí ahora en este otro caso en este gráfico que está aquí ¿puedo sacar la pendiente de esa parte de la parte izquierda de la curva esa? ¿dará un número finito? ¿o cuánto dará? imagínense ustedes que trazan rectas tangentes van trazando rectas tangentes siguen trazando rectas tangentes esa pendiente de la tangente en este puntito ¿cuánto se hará? cero no cero si va directo infinito infinito fíjense una recta tangente se pone casi paradita es un más infinito y ahora la recta tangente de este lado de la curva cuando empiece a bajar ¿de qué valor va a venir? ¿de infinito? ¿infinito o menos infinito? menos menos ¿eh? entonces en este punto en el punto cuspidal cambio de un positivo de un infinito positivo a un infinito negativo ¿eh? de rápido un cambio abrupto en nada ¿eh? entonces tampoco es derivable así porque cambio de un más infinito a un menos infinito así de golpe ¿eh? no existe la derivada allí ¿está? fue una duda sí una línea horizontal es derivable una línea horizontal si es derivable ¿cuánto sería la pendiente? cero cero ¿el cero es un número? no ¿el cero es un número? sí sí entonces ese número la pendiente entonces una línea horizontal ¿cuánto vale? vale cero ¿y la derivada cuánto vale? cero cero ¿eh? entonces esa deriva es una línea horizontal tiene derivada y tiene pendiente cero eso es una de las cosas que voy a ver más adelante hay un ¿la pendiente de derivada? ¿cómo? ¿la pendiente de la derivada? sí habíamos dicho que cada cualquier curva ¿cuál es el significado del valor que sacamos? que es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto y a su vez la derivada de la función en ese punto son las dos cosas ¿eh? cuando usted calcula un número le dice por ejemplo la derivada vale 4 entonces ¿qué le está diciendo? que la derivada en ese punto vale 4 y le está diciendo también que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es 4 las dos cosas ¿ya? ¿podríamos sacar ¿qué cosa? no o sea temas anteriores o sea podríamos sacar la pendiente entre dos rectas o sea si no dan los puntos pero eso ya es tema anterior nada que ver con ahora nada que ver con esto nada que ver con esto aquí estamos viendo que exista si usted tiene dos rectas si las dos rectas se cortan en un punto a veces dadas dos rectas cualquiera que se corte en un punto ¿va a ser derivable en ese punto? en el punto no no ¿por qué? porque forman un ángulo podría ser anguloso podría ser anguloso entonces lo más probable que no ¿cuándo sería el único caso que dos rectas al cortarse puedan ser derivables? serían dos rectas horizontales ajá que sean dos rectas horizontales o dos rectas ¿cómo? dos rectas paralelas ¿ven? como sea dos rectas paralelas y si se cortarían se superpondrían y la derivada sería la misma ¿ok? pero si son dos rectas cualesquiera que se cortan son un punto va a formar un punto anguloso entonces no va a ser derivable bueno vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir ya vimos esto bueno vamos a ver hasta aquí no más hoy día ¿sí? vamos a empezar la próxima clase con función derivada ¿sí? bueno ¿está claro entonces hasta ahí chicos? bueno mañana vamos a seguir con este tema